¿Qué es la línea de cosechadoras T7? Las novedades y los productos que trajimos para los clientes, hay muchas novedades de la postventa. Hoy hablamos de mucha conectividad, de datos, de generación de datos y trajimos muchas novedades importantes para los clientes. La principal es nuestra central de inteligencia de servicio de New Holland. La central de inteligencia de servicio es una estación de monitoreo donde podemos ver en tiempo real cómo performa cada una de las máquinas en campo. Ya contamos en Córdoba, en nuestra planta industrial, con un centro de monitoreo y con una central de inteligencia. Y estamos trabajando también en la red de concesionarios New Holland para bajar esta estrategia de servicios conectados, de central de inteligencia, para los próximos 12 meses. Y mirando a proyecciones en lo que resta de este año y el año 2023, con estas innovaciones y con todo esto nuevo que están adquiriendo, ¿cómo ven a futuro el crecimiento? Sí, nosotros estamos convencidos de que los puntos que estamos tocando, sea en producto o en postventa, hablan de la sustentabilidad del negocio y la sustentabilidad más que nada del cliente para con la marca. Nosotros tenemos un cliente, un eslogan que es estar en todo momento. Queremos que hacer un pie firme en la postventa nos va a permitir estar en todo momento con el cliente, no a la hora de la venta solamente, sino tratar de trabajar todo lo que tiene que ver al postventa. Y principalmente esas herramientas de tecnología nos permiten estar más cerca del cliente, hacer una relación mucho más confiable con el cliente, poder asesorarlo en su negocio, poder asesorarlo en el que le saquen el rendimiento a la máquina. Creemos que es lo que se viene a futuro y lo que nos va a hacer estar con el cliente mucho más cerca.